Nicaragua, la chavala linda, otra bellísima canción de Luis Pastor González, otro gran amigo. Nicaragua, la chavala linda, otra bellísima canción de Luis Pastor González, otro gran amigo. Soñando, arrullando los días de esperanza, será libre el aire al final de las verdades, y así dormiré debajo de tu amor. Te quiero erguida en la tormenta, vestida de sonrisas, la patria en la garganta, en el lienzo de la piel. Soy el paraíso de mis ojos, soy el vientre de las flores y las luchas, soy rebelde poema entre dos madres, soy la chavala linda Nicaragua, soy. Ahí voy renaciendo en tus vaivenes, y en meditamora siempre en un te quiero. De las intensas horas y el fragor de la alegría, el mágico heroísmo por ser vos. Te quiero enamorada de mis versos, madrugados en los cercos, aguacero, pueblo adentro, embriagando el corazón. Sos el paraíso de mis ojos, sos el vientre de las flores y las luchas, sos rebelde poema entre dos mares, sos la chavala linda Nicaragua, sos la chavala linda Nicaragua, sos la chavala linda Nicaragua, sos. Nicaragua, sos. Nicaragua, sos. Nicaragua. Nicaragua. Sos.